Ahora sí, comienza el mercado de las tres culturas. Las calles de Ávila se convierten a esta hora en un hervidero de gente, aunque sin duda la afluencia irá aumentando a medida que nos adentremos en el fin de semana. El Ayuntamiento espera superar los 100.000 asistentes del pasado año. De momento, hoy se han dado los primeros pasos con la inauguración de estas Jornadas Medievales. Que estrena su declaración de interés turístico regional en este 2018. Muy buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es viernes 7 de septiembre y a esta hora la información llega a la 8 de Ávila, vamos con titulares. En Crónica Política hablamos del PP que hoy ha hecho balance de los primeros 100 días de gobierno que se cumplen el próximo domingo y que aseguran solo ha generado desconfianza e incertidumbre. Además, los populares exigirán al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ejecute los 63 millones de euros presupuestados para Ávila. Ávila que acoge la primera jornada sobre la paroscopia en ginecología. Una técnica que se aplica en el Complejo Hospitalario Bulense desde 2005 y que en el último año ha supuesto 1.200 intervenciones. 70 especialistas contrastan experiencia y conocimientos en nuestra capital. Pero en esta jornada también miramos a la Provincia en primer lugar de mano del Ministerio de Defensa. Arevalo acoge la exposición El viaje a la especiería de Magallanes y el Cano con motivo del quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo. Una iniciativa con fines didácticos impulsada por el Ministerio de Defensa que ya recorre el panorama nacional. Y de Arevalo a Candeleda. Desde 2004 desarrolla su trabajo en el Valle del Tietar y en 2017 emprendió el reto de poner en marcha un centro de día que atiende a una veintena de usuarios. Hablamos de Adisbati, una asociación que trabaja en el ámbito de la discapacidad y que el próximo miércoles abre su primera vivienda tutelada. Pero en esta jornada de viernes tampoco puede faltar el deporte. Ponemos la mirada en el fin de semana. Finalmente no se disputará el partido amistoso anunciado en un principio por el Óvila Club de Vázquez en lo que al baloncesto se refiere. Pero en fútbol sí hay jornada en el grupo octavo de tercera división. Con la nueva equipación que ha sido presentada hoy, el Real Ávila afronta la tercera jornada de esta temporada. El conjunto encarnado recibirán el Adolfo Suárez al Numancia B. Tras las dos primeras jornadas, los de Jonathan Prado buscarán el pleno de victorias en este inicio de curso 2018-2019. Más necesitada de puntos se presenta la cultural deportiva cebrereña en este fin de semana, tras sumar uno en sus dos primeros partidos. Los verdiblancos buscan su primera victoria en esta campaña. Un objetivo complicado a priori teniendo en cuenta al rival, la gimnástica segoviana. Uno de los llamados a estar arriba que visita este domingo el mancho Ángel Sastre. Es la imagen de esta jornada de viernes 7 de septiembre, un día en el que las mínimas registradas en la capital han sido de 11 grados y de 3,5 en la provincia, un día más en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias. Un pasacalles inaugural ha dado la bienvenida esta mañana al mercado de las tres culturas y lo ha hecho para dar paso a un fin de semana en el que más de 250 actividades se unen a los 300 puertos artesanales que se reparten por las calles. Un 2018 en el que además este evento estrena la Declaración de Interés Turístico Regional. El regreso a la época medieval está garantizado en la capital amurallada. Las jornadas medievales, consideradas por algunos como las más importantes de Europa, han comenzado. Dar la bienvenida a toda la gente que nos va a visitar y por supuesto a todos los avulenses que van a visitar este acontecimiento ya, que como he dicho, ya tiene la importancia regional. En esta grandísima ciudad de Ávila, ¡viva Ávila y viva los avulenses! Y es que esta es la fiesta más populosa y más participativa de Ávila. Más de 300 artesanos dan vida a este mercado medieval que se extiende por el centro intramuros de la ciudad de Ávila. Además, la diversión está garantizada en la calle gracias a las más de 250 actuaciones previstas a cargo de una veintena de compañías internacionales. Joyería y artesanía auténtica de los indios nativos de Norteamérica. Trabajamos con diferentes tribus, navajo, zuni, hopi, diferentes indios pueblos y os traemos la artesanía que ellos hacen aquí a Ávila para que la disfrutéis. Nos encanta porque es todo medieval, nosotros y el entorno es súper bonito. Y hacemos aquí lo que vendemos, nosotros somos artesanos, hacemos babuchas, gorros, manoplas, mitones, solo trabajamos elementos naturales. Yo desde el primer momento ya me he visto, ya salgo y estoy pues hasta los tres días. Encantada, porque disfrutar de todo y el día tan bueno y muy bien. Y bueno, pues aquí ando un poco ataviada, como decía que todo el mundo que más o menos se vestía, digo bueno, pues yo también. Enmarcadas en el año jubilar teresiano, las jornadas medievales de la presente edición traerán hasta la capital abulense estrenos espectaculares, gracias a compañías francesas, italianas, portuguesas y españolas. Hasta el domingo el medievo se rememora en Ávila. Y de nuestra capital, Arevalo, que también hace un guiño a la historia con la exposición El viaje a la especiería de Magallanes y el Cano, con motivo del quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo. En este caso esta exposición está impulsada por el Ministerio de Defensa y con fines didácticos Recorre el panorama nacional. Dentro de la iglesia de San Martín de Arevalo se extienden una treintena de paneles que relatan la historia de cómo una expedición que en un principio buscaba la explotación de las especias a favor del territorio español, se acabó convirtiendo en un hecho que marcaría la historia de la navegación y de la humanidad, la primera circunnavegación alrededor del mundo. Debemos sentirnos orgullosos porque es una gesta promovida por España y realizada por muchos españoles, aunque Magallanes era portugués, Juan Sebastián, el Cano, que es el que la finalizó, era español. Los jóvenes de España deben sentirse orgullosos de todas las gestas y hechos históricos que hemos realizado. La exposición cuenta con información histórica de la época, tanto de textos como mapas, todo ello con fines didácticos. Se ha trasladado a los colegios que existe esta exposición, yo creo que sería muy bueno que vengan a verla, tanto los niños como los que quieran saber y aprovechar para tener un poquito o refrescar los conocimientos sobre este hecho histórico. Contar esa parte de la historia, que bueno, pues en ese quinto centenario que se quiere conmemorar, pues darle juego a ese ese histórico que fue tan importante para nuestra cultura y para nuestro país. Exposición que podrán visitar hasta el próximo 16 de septiembre y que tiene prevista su siguiente parada en las Navas del Marqués a partir del día 18. Abrimos ahora la crónica política, lo hacemos de mano del Partido Popular que exigirá al gobierno de Pedro Sánchez que ejecute los 63 millones de euros presupuestados para Ávila este año. Esta mañana esta formación política aseguraba que el Ejecutivo de Sánchez solo ha generado desconfianza e incertidumbre, así califica los primeros 100 días al frente del país. Los datos de Producto Interior Bruto son los datos de los últimos cuatro años peores que se han producido, ha bajado la producción industrial, hay una desaceleración inmobiliaria, ha habido una fuga de capitales los últimos meses. A lo que suman los datos de empleo de agosto, asegura que es un gobierno sin proyecto y que se centra en debatir temas que poco preocupan a los españoles. Carlos García destaca la subida de sueldo a los funcionarios públicos y el incremento de las pensiones, pero dice que estos han sido posibles gracias a los presupuestos generales del Estado, aprobados por el anterior gobierno del PP, sin el apoyo de los socialistas. Hay más de 40.000 pensionistas en la provincia de Ávila que gracias al Partido Popular están viendo incrementadas sus pensiones y más de 3.500 funcionarios públicos están viendo incrementado su salario gracias al Partido Popular. Y en línea con esos presupuestos del Estado, García exige el cumplimiento de las partidas para Ávila. Los presupuestos más importantes en la última década para la provincia de Ávila. 100 días de gobierno hasta la fecha. Esos 63 millones de euros aprobados en los presupuestos generales del Estado no tenemos conocimiento, no tenemos sabiduría de ese desarrollo. Con esa reivindicación arranca el curso político el Partido Popular con la intención de seguir en la calle escuchando a los vecinos y defendiendo el medio rural. Una rueda de prensa en la que un día más el PP ha hablado de la problemática de los autobuses en la comarca Barco-Piedraíta. Así respondía Carlos García, el subdelegado de gobierno. A mí me choca las declaraciones que hizo ayer el subdelegado del gobierno cuando hace más de dos semanas que hemos pedido la cita para solucionar un problema que atañe a una comarca de la provincia y no se escuche a los que defienden y a los que representan a los vecinos, a los alcaldes por una parte y a los que representan a los alcaldes que es la Diputación Provincial. Y del Partido Popular pasamos al PSOE que asegura que siempre defenderá los intereses de los agricultores y los ganaderos. Mercedes Rodríguez, secretaria de este área en Ávila, ha defendido la petición de los socialistas a Bruselas para que reconsidere su postura respecto a la propuesta de recorte en los fondos de la PAC. De esta manera, Rodríguez ha reclamado una política agraria justa para el sector y que favorezca el empoderamiento de la mujer en el campo en el marco de la negociación de la nueva PAC 2021-2027. Y en el Ayuntamiento, en este caso, la crítica llega de mano del Grupo Municipal de Ciudadanos. Se refiere a la continuidad del contrato de suministro eléctrico por no haberse licitado a tiempo. Marco Antonio Serrano señala que la prórroga de un contrato sin licitación, por muy inaplazable que sea la materia del mismo, impide que se generen condiciones más favorables para las arcas municipales. Un acuerdo que expira al finalizar este mes de septiembre y cuya prolongación durante los próximos seis meses se ha aprobado, aduciendo una imposibilidad material de comenzar un nuevo procedimiento por causas sobrevenidas. Se lo contábamos ya en titulares. Con 1.200 intervenciones de este tipo en el último año, el Complejo Hospitalario de Ávila ha sido elegido para acoger una jornada sobre la paroscopia en ginecología. 70 especialistas participan de esta cita que se inauguraba en la tarde de ayer. En el año 2005, el Complejo Asistencial de Ávila incorporó la cirugía a la paroscópica ginecológica, después de un gran esfuerzo en la formación del personal y en la incorporación del material. En el último año se han realizado alrededor de 1.200 intervenciones que han supuesto grandes avances. La recuperación muchísimo más rápida de los pacientes, menores complicaciones a nivel de infecciones en la pared abdominal. Bueno, pues la verdad es que son todo ventajas, sobre todo una vez que has alcanzado un nivel de experiencia y quitas los primeros momentos que es donde puede haber mayores complicaciones. El primer congreso de esta técnica ha elegido la ciudad de Ávila por su dedicación y éxito y en el que participan en torno a 70 especialistas. Y formación y, sobre todo, potenciar a los hospitales donde realmente se están haciendo una muy buena cirugía, como es el caso de este hospital, donde sé y me consta que hay mucha gente que se está formando por un objetivo, y un objetivo básico, que es el bien de nuestras pacientes. Hoy en día, el 30% de las intervenciones que se realizan en España se hacen con esta técnica, situándose a nivel de la media europea. Este tipo de cirugía, hace unos años decíamos, es el futuro. No, no, hoy en día es el presente y está haciéndose en casi todos los hospitales de España, en casi todos. Proyecto que espera tener próxima edición el año que viene y que apuesta por seguir actualizando sus conocimientos. Y en lo social nos vamos hasta Candeleda de mano de Adisbati, una asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en el Valle del Tietar. Por cierto, que la próxima semana abren su primera vivienda tutelada. Desarrolla su trabajo desde 2004, pero a partir del año 2017, Adisbati, asociación sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de la discapacidad en el Valle del Tietar, emprendía el reto de poner en marcha un centro de día que atiende en la actualidad a una veintena de personas. Estamos autorizados para poder proporcionar un asistente personal a las personas que así lo requieran, porque nuestro objetivo es dar una atención integral y personalizada. Ahora, esta asociación con sede en Candeleda se ha planteado otro reto, poner en marcha su primera vivienda tutelada, una iniciativa cuya demanda es creciente, por lo que no descarta ampliar este proyecto más adelante. Tenemos cinco plazas ocupadas porque hemos dejado dos plazas en principio libres a petición de las trabajadoras sociales de la zona. De manera paralela, la asociación sigue creciendo y con ayuda de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta y apoyo del Ayuntamiento de Candeleda se haya inmersa en obras de ampliación de su centro de día para dar servicio a más personas. El punto en el que se pare será cuando las personas con discapacidad tengan cubiertas sus necesidades. A escasos días de que los más pequeños regresen a las aulas, Cruz Roja, española en Ávila y también la Fundación Carrefour, hacen balance de la vuelta al cole solidaria. Una campaña desarrollada entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, en la que se recogió material escolar por valor de más de 2.200 euros. A esto hay que sumar la donación directa que realiza el propio Carrefour de Ávila. Esta acción tiene como objetivo reducir el impacto económico que supone la compra de material escolar para las familias en situación de emergencia. Y en ella participaron 16 voluntarios y 4 colaboradores de Cruz Roja. Y hablando del inicio del nuevo curso, les contamos también que más de 4.300 estudiantes de nuevo ingreso ha registrado la USAL ante el inicio del tercer plazo de matrícula. El número de matriculados en este curso supera en más de 200 al mismo periodo del curso pasado. Del total 3.200 lo harán en el grado elegido como primera opción. El último plazo de matrícula para las titulaciones con límite de plaza se cierra hoy. Es momento ya para el deporte. Continúa la temporada en el grupo octavo de tercera división y este fin de semana el Real Ávila recibe al Numancia B con el objetivo de continuar la racha de victorias con la que ha iniciado la campaña. Por cierto que además estrena equipación y la ha presentado esta mañana. Pocos cambios en la nueva equipación del Real Ávila para esta temporada 2018-2019 que seguirá luciendo el rojo en la camiseta, eso sí con un nuevo patrocinador y pantalón y medias azules. También se presentaba hoy el chándal y el polo del club, una equipación que se estrenará contra el Numancia B. Un filial que la temporada pasada ya vimos que compitió muy bien durante el año y las sensaciones que ha empezado esta temporada van en la misma línea. Un partido que se disputará el domingo en el Adolfo Suárez. Sabemos que va a ser un partido complicado, que es un rival por modelo de juego que va a querernos disputar también la pelota y luego vamos a tener claro que cada partido en casa tiene que ser muy importante para nosotros, ya no solo por ganarlos sino también por lo que implica para la afición, para el público que viene a vernos. Sin perder de vista, según Prado, que el equipo todavía está en construcción y evolución. Un encuentro para corregir los errores de este inicio de temporada y buscar un pleno de victorias. Más que contento por las victorias, contento por el trabajo y la línea que está llevando el equipo. Al final veníamos, o vengo en este caso a un club nuevo, con una plantilla que puede ser la mitad de la temporada pasada y gente nueva en la otra mitad y colocar todas las piezas siempre es complicado. Siempre está claro que las victorias te refuerzan. Un duelo que afrontarán con las bajas de Obispo, que comienza a entrar en el grupo, y de Facu, que ha recaído de su lesión de rodilla y está a la espera del resultado de las pruebas. Y pasamos al otro equipo a volarse en el grupo octavo de tercera división, la cultural y deportiva cebrereña que recibe el domingo a la gimnástica segoviana. Los de García afrontan este encuentro en el Mancho con la ilusión de conseguir sus tres primeros puntos y superar a un rival llamado a estar en los puestos altos de la tabla. Los verdiblancos contarán con la baja de Mario Hidalgo por motivos personales. En lo extradeportivo habrá que esperar a la posible asistencia del Real Burgos, equipo descendido a regional de aficionados que se está personando en todos sus hipotéticos partidos de tercera división. La previsión del tiempo para mañana contempla tormentas importantes en la Moraña con temperaturas máximas de entre 25 y 26 grados. En la capital abulense también se producirán tormentas mañana con mucho aparato eléctrico. El mercurio no subirá de los 21 grados. En la comarca Barco Piedradita la situación será similar. Tormentas y máximas de entre 22 y 23 grados. Y en el Valle del Tietar se alcanzarán registros más altos, aunque en ningún caso se superarán los 28 grados. El tiempo tormentoso y la sensación de pesadez dominarán la jornada en esta comarca. Las tormentas se extenderán también por el Alberche, donde las máximas no superarán los 24 grados, la mínima entre 11 y 14. En Tierra de Pinares más de lo mismo, tormentas y temperaturas en descenso. Las Navas del Marqués no superarán los 19 grados de máxima. Mañana, por lo tanto, en la capital se prevén tormentas y temperaturas en descenso. Y de cara a los próximos días, las tormentas se suavizan, pero las lluvias pueden seguir protagonizando las jornadas, eso sí, con un ascenso de temperaturas. Pues con el tiempo como es habitual, nosotros nos vamos. Gracias por estar al otro lado. Gracias. 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 Gracias.